Música Música Se den muy bonitas los canciones en la boca de ustedes Un aplauso para toda esta gente que está aquí Que apoia a todo el rock local A todas las bandas Que asisten a los conciertos Que paran los boletos Ustedes son los que hacen la escena No la dejen morir, por favor Ando bien, pero la morí No se da maldita, no hay Que sube el cuerpo, ayayay Me pierdan las manos de mí ¡A los chicos! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para esta banda maravillosa Rodolfo Romero en gajo un aplauso por favor Gabriel Martínez en la batería Jesús Dostano en el sax Quinto trompet ahí la trompeta un servidor Felipe en la guitarra y voz un aplauso para Pablo también un aplauso para Pepe Iguana y para el inspector y la trompeta ¡Gracias!